Ya la confirmación del Tribunal Electoral para que se editen las conferencias mañaneras o matutinas. El asunto es que vamos a enviar una carta del día de hoy porque es imposible editarlas. ¿Cómo las editamos? Nos tendrían ellos que orientar, porque no están hablando de quitarlas, no es censura. Ellos mismos ya resolvieron que es parte de nuestra libertad.